El Pachuco Colombia León de Guanajuato Saltillo Coahuila Puebla Monterrey San Luis Potosí La ciudad cumbia La ciudad con energía Poniendo de ritmo Quizao 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 Y ahora lo enviamos al saltar, al saltar La Colonia Madrid, la Colonia Madrid, la Colonia Madrid Colonia Chapul, Colonia Chapul, Colonia Chapul, Colonia Chapul A ritmo de tambores, olvida ya la cena Besa como sabes, muñeca está de color Y tanto para ti, no tengo distinción Mi güerita linda, me gusta la reunión Oye, caballero, hay cosas más grandes Lo que pidió su forzo, su creación Oye, caballero, hay cosas más grandes Lo que pidió su forzo, su creación Vamos a la nieva, sale justo a la vida Vamos a comer manzanas y moviendo la cadera Te voy a despedir, como los probadores Colombia, como México, la Cumbia, sí señores ¡Agua! ¡Ahora! ¡Esa me de creo que se lo hace! ¡Gracias! 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 Alegría yo a mi madre porque regreso al corazón Tenga mi madre un dinerizo, pésase caricia Niña me bañaba, ya que estaba ya en las fiestas de la cumbia Cantando un rumor, brillante y tocando Ahora es que aprendí, me dicen otra vez Zumba, me dicen así, el niño y la cumbia Con que alegría yo a mi madre porque regreso al corazón Tenga mi madre un dinerizo, pésase caricia Niña me bañaba, ya que estaba ya en las fiestas de la cumbia Cantando un rumor, brillante y tocando Ahora es que aprendí, saliendo con una tumba Me dicen así, el niño y la cumbia De que estaba ya en las fiestas de la cumbia De la chica de los ojos café Mami tú eres muy hermosa, no se cambie por la dama de rosa Mamacita tú eres original, te ves mejor que la famosa Cristal Mami te lo juro, te compraré un carro Para llevarte para el Monte Calvario Pero nunca te pegaré, te endulzaré con mi latigo de jesclat Que la chica de los ojos café Seremos todos para uno y uno para todos Porque el sol algún día sale para todos Mami juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Que la chica de los ojos café Que mi chica de los ojos café Y para bailar con ese ritmo Es el ritmo que es para mí esto La chica de los ojos café En el pueblo insupente Más claro Centenario 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 De la chica de los ojos café 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 Mami tú me interesas Tú eres mejor que la princesa Mami sé cantar y un reggae Y juega a vivir con Guadalupe De la chica de los ojos café 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 Tus amigas siempre buscan una excusa Quieren hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita Mami más y más De la chica de los ojos café 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 Oye, Filimona, yo no soy un demente Soy más bonito que Tito Clemente Cuando cae la noche Todo lo espera Levanta la mano Si sube telenovela De la chica de los ojos café De la chica de los ojos café Mami más Ay papi es mío PASCRÍBULA Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le mira negra Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le Esto fue lo que me dijo Mi negra por primera vez Tenía que hacer un plato Tenía que volverme gato Y subirme en los tejados Arranca unas cuantas tejas Para verla ya en su cuarto Qué películas a colores La que filmaba con ella Qué películas a colores La que filmaba con ella Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le Aunque tus padres no querían Pero te llevé Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le 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 Y avanzando claro Y avanzando claro Una para toda la gente Quien nos acompaña Tú serás mi cumbia Ayúdame Tú serás mi cumbia Y tú eres de caché Tú serás mi cumbia Y yo tu mapa le Porque tú eres franca Y yo soy café Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le Porque yo soy pobre Y tú eres de caché Tú serás mi cumbia yo roberto a todos de colombia a nueva york con mucho gusto ¡Tambón! ¡Tambón! ¡Ya le hagan! ¡Tambón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Jaúl Martín! ¡Ajá! ¡Llegó la cumbia! Un día de sal, un morbo al mar, un día de sal, un morbo al mar Para los hermanos latinos de Los Ángeles, California Un morbo al mar, un morbo al mar Un día de sal, un morbo al mar, un día de sal, un morbo al mar Para los mundiales, en el peinón de los sueños Baila la cumbia Un día de sal, un morbo al mar, un día de sal, un morbo al mar Un día de sal, un morbo al mar, un día de sal, un morbo al mar Y aquí estamos avanzando con más música colombiana Y eso es, al calor de la cumbia Y nuevamente se va a lanzar, la colonia Cárdenas La colonia, los guisadores, las nuevas trascadas y la girasol colombiana Y nuevamente se va a lanzar, un morbo al mar El Pachuco, el Pachuco, el Pachuco, el Pachuco Pachuco, Colombia 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!